Video haul de blusitas que consigo en el Titan Panamá Este es un video solo como para complementar de los cientos de diseños que venden en esta tienda Así que acompáñenme a ver que me compren El Titan es un masé que vende bastante económico aquí en Panamá Aquí estamos te lo dan en una bolsa, engrapado Esta presentación es un poquito fastidiosa para llevar Pero bueno, miren lo primero que me compré fue este topsito fucsia Demasiado lindo de la marca Chikmi Este fue el costume, es cerradito todo y queda así tan bonito Y es una tela que se ve Bueno este en particular la compré en talla LXL Porque las otras las vi demasiado chiquitas La siguiente blusa que compré bien es como un tipo corset De esas que están de moda que adelante son más largos Con estas costuras que es como de corset Esta tuvo este costo y es de la misma marca Esta la compré también en LXL porque las otras se veían muy chiquitas Y es una tela que es tres que se ve Vean, el color está demasiado bello y me encanta esa tonalidad de verde Lo siguiente que compré fue igualito al otro Pero en fucsia, pues bueno, con la onda de la Barbie Todavía sigue el color como en tendencia en las tiendas aquí en Panamá Y yo, ay sí, lo quiero probar Me encanta, me encanta el modelo También LXL, este fue su corto Lo siguiente que compré en la inventita Fue una camisa de talla S Esta es S también Most Wanted Miren, esta es una camisa como que más suelta Bueno, está un poquito arrugada porque la tenía en la web La compré en roja Y está como más relajada Como ancha Tiene estos botones Y es igual O sea, el mismo corte, ¿no? Lo siguiente que compré fue igualita a la roja Dios Porque a mí me encanta Me gusta modelos que hiciera todos los colores Eso me pasa mucho El mismo color de verde Sé que se parece a este Pero este es como más neón, ¿verdad? Y esta es una camisa O sea, puede vestir con un jean Con un pantalón cómodo Es súper bonito, de verdad También es esta marca Últimos dos que compré Fueron unos topsitos un poquito más Chiquitos, frescos Estos son de la marca Chigny Creo que Chigny vende ahí Y en el costo Porque siempre la veo Es este color morado Y tuvo este costo Es talla M Y el costo no lo veo Pero cuesta como igual 5 dólares aproximadamente Esta es más delicadita la tela Es decir, que Hay que lavarla con cuidado La compré igual color Porque me encanta Cuando me les digo Cuando me gusta modelo Quiero que esté todos los colores En como un verde limón Miren que bello es Casi esos últimos colores Que le mostré Afectuando el rojo No lo tengo tan repetido En mi armario Y bueno Compré otras cosas En el titán Pero Así como que Lo que concierne a los topsitos Que Siento que este tipo de tienda Vende muchos topsitos Muy bonitos Para combinar con tu jean O con algún pantalón Que tengas de talle alto Sobre todo En cuanto a topsitos Se trata Fue eso Ya se las he mostrado Puesto Oigan Disculpen Estoy como en pijama Porque me voy a probar la ropa Lo siguiente que compré Fue una panty De esta talla M Que cuesta 0.99 Esta es color nude Y miren Se ve así como Una panty completa Pues yo la uso completa Lo siento Es tipo bikini Me gusta Y había comprado varias Para que usamos Andar cómoda Esta es como una manufactura española Dice atrás Hecha en España Valencia Entonces no sé Aquí como que llegan las cosas En liquidación Compré esa Y compré Esta otra Que es el mismo modelo En blanco Estas así Yo las uso Para guerrear La verdad Cuando quiero estar cómoda Compré mi corrector de esencia Para cuando me hago la manicure No sé Se llama así Nile Polish Correct Pen Es un lápiz Que tú Corriges Como los bordes De tu esmalte Y tienes que verificar Siempre que estén los tres repuestos Porque a veces No los trae pues Entonces fueron Estos dos aretitos Esa es otra cosa Que tiene el titán Que tiene demasiados accesorios económicos Pues tiene bisutería económica Tiene estos aretitos de lazo Que me encantaron Este fue su costo Y estos chiquititos Estos son dorados Y estos son plateados A 1.99 Esto dice que son Nickel free Y que la piedrita Es zirconia Miren que lindo Estos me encantaron ¿Qué más compré? Compré productos L.A. Colors Que me encantan Pero bueno Vamos a lo que nos concierne Y vamos a ver Que tal Con este topsito Que bueno Booktake Pero es súper bello el color No me parece Como alegre Realza No sé Es súper bonito Hay algo que tiene Esa ropa que venden allí Es que a veces Traen los hilitos sueltos Cuando tú delicadamente Con la tijera Se lo cortas ¿Ok? Lo que tiene este topsito Es que esto es como una liga Entonces les recomiendo Lavarlas y ponerlas Secar al aire Para que no se les vaya A dañar la liga Y así se ve Es lila Este modelo del top Obviamente con un pantalón alto Y tú sabes Los tips que te he dado Por ahí en otro video Para ocultar un poco El adorno Si quiere morir así como yo Pero es súper bello El corte Muy delicadito Y de ahí está bien Todos los colores Pero bueno Quería decirme Por los que no están Tan repetidos Y invierno ¿Qué les parece? ¿Qué me gusta de hoy Probándome topsitos Que compro en el Titan? O tops que compré en el Titan Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Cuál les gustó El primero El segundo El tercero Demasiado rosado Demasiado verde El rojo El verde limón Este moradito Recuerda que este tipo de video Donde te comparto Que si compras ropa Es para compartir información Modelos de ropa Que se yo Compartir Como una consumidora Mi compra contigo Para que tú Aprendas junto conmigo Veamos juntos La calidad del producto Lo que costó Cómo se ve puesto Y todos esos detalles Que tú y yo Vemos cuando compramos Así que Espero tus comentarios Amablemente Y me digas también Tu experiencia Si vives aquí en Panamá Y has comprado Este tipo de almacés A mí me encanta Me encanta comprar allí Stopsitos Y ya sé que ustedes también Porque ustedes me lo escriben Como que sí Ahí esos parkour Compras y ni te alcanza No sé qué Déjenme saber en los comentarios Los leo Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video